Voy llevando la bandera Mientras mis ojos puedan mirar Y funcione bien mi corazón Y a mi mente le llega inspiración Las canciones no pueden acabar Como siempre me he podido aportar Y yo soy difícil de vencer Yo me siento lo mismo con Laurel Que ha nacido a la orilla del Cesar La corriente lo puede tambalear Te sostiene y no se deja caer Con el tiempo le toca perder Pero ya está cansado de vivir Y a mi parte le puedo hacer saber Que nací para el arte musical Cinco motivos para que usted venga A usted gurí El primer motivo indudablemente su gente El segundo motivo Su agua minero medicinal selectiva El tercer motivo Su casa museo Julio Flores El cuarto motivo Sus artesanías que están posicionadas A nivel local, nacional e internacional Y el quinto motivo es el aspecto geográfico Del municipio Bucía Curí, tierra querida Bucía Curí, tierra querida Este bello porro Porque eres mi inspiración Bucía Curí, tierra querida Te llevo en mi corazón Por eso te canto Este bello porro Porque eres mi inspiración Hoy te quiero dedicar Estas notas con alegría Porque quiero resaltar Lo hermosa que es la tierra mía Sus cerros son centuriones Justo odiando con recelos Los más bonitos recuerdos De la historia de mi pueblo Mónica Urueta Y William Sánchez En Bucía Curí, no vemos